Pues seguir haciendo música, eso es de ley, hasta que el cuerpo aguante. El pueblo, ¿no? Y también a nuestros fans, al fin y al cabo la gente es la que decide si te quedas o te vas en este negocio, ¿no? Y pues darle para adelante, o sea, representar lo que somos, hablar de nuestra ciudad, lo que vivimos y lo que hace Cártel cada disco. Al llegar el año 2012, Cártel de Santa decide sacar a través de Casa Babilonia, ahora llamado Babilonia Music, lanzar su primer disco apoyando a artistas urbanos. En este caso fue el turno de Millonario W Corona con el título Así Soy Yo, de donde se desprende uno de sus más grandes éxitos, al cual todos conocemos al día de hoy como Éxtasis, denominado como Género Electro Urbano, llevando la música callejera a otros niveles. Buena vibra, buen cotorreo, diversión por la raza, viene ahora todo el show, viene Big Man, viene Millonario, W Corona, toda la banda de Casa Babilonia, va a estar bueno cotorreo. En ese mismo año 2012, Cártel de Santa decide realizar el tour Me Atizo Macizo, con toda Babilonia Music como Big Man, Millonario, W Corona, Meridi y Bicho Ramírez, dando un recorrido por todo el país y grabando un disco doble en vivo con DVD y Blu-ray, en el Salón José Cuervo en la Ciudad de México, en el cual además la escenografía fue realizada por el reconocido grafitero Booster, e incluía 23 de sus grandes éxitos. Al llegar el año 2013, los fans de Cártel de Santa esperaban con ansias el disco nuevo y la película, esto debido a que la agrupación soltó el primer track del volumen 6 llamado Me Alegro de su Odio junto a Big Man, y que formaría parte de los jefes, sin saber así pues, que sería el último tema que escucharíamos con la agrupación completa, ya que meses después fue anunciada la separación de Darius de la integración. Todo tiene un ciclo, todo empieza, todo termina, cada quien tiene sus aspiraciones, nosotros tenemos las maestras, y yo creo que su visión de lo que queríamos hacer con la banda no era la misma, y pues él decidió tomar su camino para hacer su carrera como solista. ¿Es difícil que pudieras dejar un proyecto así? ¿No fue decisión tuya salir de la banda? Fue decisión mía salir a grabar un disco por mi cuenta, pero yo no quería dejar de tocar, o sea yo dije, no pues yo sigo tocando, o sea no importa si ya pues baja la feria o algo, pero pues ellos decidieron que no, que si yo quería hacer algo por fuera, pues ya lo hiciera yo solo, el volumen 6 se encontraba completamente grabado, y fue por decisión de la banda el volver a grabarlo, esto causó retraso en el momento de lanzarlo, vio la luz en el año 2014, y en este disco incluye una portada bastante explícita, los dedos de babo cortados haciendo labriz ni señal, por lo cual tuvieron problemas con la distribución debido a lo crudo que pudo llegar a ser, y en las tiendas de discos la portada principal fue invertida. De aquí se desprendieron temas que a la fecha siguen sonando bastante fuerte, y que consolidaron más al cartel de santa como el grupo que hoy en día es. Si te vienen a contar, Biff contra Zekan, que inició cuando Zekan le tiró a los fans de cartel de santa en una canción. Suena mamalona junto a Campa del gran silencio y los mensajes del whatsapp. Fue así, y después de varios retrasos, por cuestiones de distribución que la película de los jefes llegó a las salas del cine hasta el año 2015. Este filme fue protagonizado por todo el crew de Casa Babilonia, Chiva como director y Cartel de Santa como productores, contando la historia del día a día en México en cuestiones de seguridad y penalización de las drogas. Incluyó además un disco soundtrack, también titulado Los Jefes, que integra temas de Cartel de Santa, Millonario, Drau, y remixes de canciones como México Lindo y Bandido, y una versión de Bombos y Tarolas en Cumbia. Ambos los puedes escuchar también como te lo comentaba en el canal oficial de Cartel de Santa. Y, pues chido, ahora vamos a estrenar una película, ya la terminamos. ¿Ah, sí? Ahora vamos a terminarlo, esto es Churubusco, todo el audio, todo ese rollo de México. Actuar mi compadre Millonario, que es el que nos anda viendo ahorita la gira. Sí, sí, sí. Este, y yo, y ahí toda la racía ahí de Santa Catarina. Muy bien. En el año 2016, fue lanzado el volumen número 7 del Cartel de Santa titulado Viejo Marihuana, incluyendo 11 tracks y a la fecha, tienen ganado discos de oro y de platino. Al igual que los discos anteriores, ha tenido un gran recibimiento por su público. Adicional también de darle oportunidad a nuevos talentos, y en este caso fue de Santa Estilo, grupo que realizó un feed con la canción La Clica Nostra. A la fecha este álbum, lleva grabados 6 videos oficiales, como Leve, Mucha Marihuana, Culón Culito, El Loco Más Loco, Soy Quién Soy y La Clica Nostra. Es un sueño que desde chico tuve, desde los 8 años. La verdad que estoy aquí cumpliéndolo, se siente chido, ¿no? O sea, Cartel de Santa es todo para mí. Es todo en mi vida. Ahorita estás sentado donde está el mejor hip hop actual. No aparentar cosas que no son. Siendo auténtico sería como la receta. Pues de la raza, no más. De la... Sí, ahí con la raza y con la raza y la raza no se entiende. Datos Extra. Cartel de Santa ha colaborado con diferentes artistas e interpretado algunos tributos a lo largo de su carrera con canciones como Ella, en un disco homenajeando a José Alfredo Jiménez a 30 años de su muerte. Guadalupe, junto al rebelde del acordeón Celso Piña en su disco llamado Visión. Matador, en el disco tributo a los fabulosos Cadillacs. No solo es rimar, haciendo un feed de babo con Sesguan en su disco Día de Independencia. Kuley, tema incluido en el disco Tirando Beats de DJ Agustín, quien anteriormente formaba parte del Cártel de Santa en sus inicios. El Tigre, un track inédito que lo puedes encontrar en línea. Además, Cártel de Santa ha participado en algunas producciones con reinterpretaciones de tema o la creación de los mismos. Para la serie Cloroformo, modificaron la letra de la canción Bato Sencillo para poder adaptarla al tema de la serie y adicional crearon el tema principal de ella. Además, grabaron el tema principal de la película El Desafío, que fue lanzada en el año 2010. Es donde sucede toda la magia del Cártel de Santa. Es un estudio que tenemos ahí. Es un estudio profesional, pero lo tenemos en casa. Porque siempre, cuando empezamos a trabajar con el cártel, nos topamos con la limitante de que en los estudios no te dejan fumar, no te dejan tener ahí marihuana, cerveza, meter morras al estudio. Entonces, ese no es el ambiente propicio para que haya ahí destellos de creatividad para Cártel de Santa, sino todo lo contrario. Entonces decidimos armar nuestro propio estudio, donde se vale todo. Y no olvides que puro pinche cártel de santa la verga, compa. Desde siempre y hasta siempre, perros. Nos vemos. Para mí, el hip hop y la manera de hacer el hip hop real es hablar de lo que realmente sucede en mi vida. Es algo como autobiográfico. Si a ellos no les tocó vivir una vida como la que a mí me tocó vivir, ni vivir en un lugar como en el que yo he vivido, nací, crecí y pienso morir en ese lugar que es Santa Catarina, pues no es mi culpa. Si ellos viven allá en Las Palmas o en La Condesa, pues que canten de que salen a echarse su cafecito ahí en la banquetita con los extranjeros, se vale, es su vida. Sería una propuesta honesta de su parte. Tal vez al público en general, pues no es un público que se identifique con estar en La Condesa echando el cafecito y viendo allá a las güeras paseando al perrito. ¡Vamos! 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 ¡Aguantale, Mike! ¡Aguantale! ¡Bue Anda! ¡Hitada Prueba de Sonido, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No es puta culero! ¡Se está, cabrón! ¡No es puta culero! ¡No es puta culero! ¡No es puta culero!